Es una noticia muy importante y muy beneficiosa para nosotros, para nuestro departamento, ya que es uno de los departamentos donde más tenemos litio. Incluso ya la empresa Laiven, que está produciendo litio, lo están vendiendo ellos, y también la empresa Galaxy, que va a comenzar a producir. También tenemos otra empresa que se llama POSCO, que es con Salta, que también está trabajando para producir litio. ¿Los ha sorprendido la noticia o es parte de los convenios o de los acuerdos que se venían haciendo? La verdad que esta noticia nos ha sorprendido y bienvenido sea para todos nosotros los antofagasteños, que nos vamos a beneficiar más y bueno, estamos luchando con todas las empresas para que en el departamento no haya ningún desocupado y que nosotros mismos antofagasteños seamos proveedores de las empresas mineras. Senador, justamente en eso quería hacer hincapié. Siempre está el pedido de los antofagasteños por la mano de obra local en las empresas. ¿Cómo está eso actualmente? Y bueno, es una lucha día a día para que las empresas tomen a la gente que vive en Antofagasta. A veces tenemos el problema de que no hay gente, digamos, mano de obra que ellos necesitan, pero a las empresas tendrían que, nosotros les vamos a exigir que capaciten para que esa gente, digamos, pueda estar trabajando en la planta de la empresa. Senador, el oro ha generado muchísima expectativa en la provincia. ¿Tiene la misma expectativa en cuanto a la extracción de litio por lo que pueda dejar en la provincia? Y bueno, o sea, cada mineral es distinto al resto, o sea, son característicos. Antes, hace 30 años atrás nadie pensaba en el litio, nadie sabía qué es lo que era, el salar del hombre muerto no había nadie. Y ahora el salar del hombre muerto se ha convertido en una de las vedettes para el nivel mundial, digamos. Que nosotros siempre andábamos por el salar, jamás hemos pensado que ahí podría haber una riqueza que puede servir al mundo, sobre todo hoy en el día, para cuidar el medio ambiente. Otro de los temas que se viene planteando y que se ha planteado en todo lo que ha tenido que ver con la explotación minera tiene que ver justamente con garantizar la cuestión ambiental, ¿no? Ustedes han tenido el tema del río de los patos, ¿cómo han podido sobrellevar esta situación y hacer a las empresas cumplir con lo que corresponde? Sí, no, o sea, eso está garantizado porque a partir del 2012, la política minera acá en Catamarca, el gobierno de la doctora Lucía Corpási lo tomó a la minería como política de Estado, digamos, con una minería sana, cuidando el medio ambiente. Nosotros laburamos en base a esos parámetros. Senador, ¿hay un análisis de cuántos antofagasteños, porcentaje, están trabajando en las empresas mineras? Sí, tenemos aproximadamente cerca, en la planta a planta, cerca de 40 chicos trabajando y después hay otros que están trabajando en las empresas contratistas. Siempre se hablaba que hay personal de Salta, otras provincias que vienen a este lugar, ¿no? Sí, sí, hay, 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 todavía, usted imagínese que la empresa minera estuvo más de 20 años para el lado de Salta, nosotros no veíamos nada durante ese tiempo y a partir del 2012 ya empezaron a cambiar ya la forma de trabajar y de esa forma que nosotros ahora estamos teniendo muchos chicos que están trabajando. Por supuesto que nos falta mucho todavía, todavía tenemos más de 100 chicos, digamos, desocupados en el departamento. Aparte de eso, del norte de Belén, están haciendo cambios de domicilio para el departamento para poder trabajar porque se van muchos de Laguna Blanca, de Carachi, de Villaville, Corral Quemado, Puerta de Corral, están yendo muchos chicos, incluso muchos hicieron cambios de domicilio para el departamento. O sea, tenemos una demanda general. Gracias.